Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas Pero en Nero, San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraban, un emigrante gritaban Que debieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surge un M-16, cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Hasta por ahí dicen todos ustedes Hasta por ahí dicen todos ustedes